...en la baja, muy asustado, muy cabizbajo, el número 8, viene Corozolo aquí en la pelota, de los tantos psicólogos y recupera la noticia, tocando cosas raras, cuando se invita con el fortero Joaquín Muñoz, saliendo en un 10 recuento, se le va a alta material, se le va a un 4, el Corozolo a un 4.